Tengo mi molcajetito de purita piedra negra para moler el chilito a mi viejo cuando vuelva yo no lavo en lavadora, yo tallo a puro pulmón, yo no tengo secadora, para eso tengo mi sol Pero digo para tu gobierno, vuélvete a la realidad, lo moderno es un infierno que no se puede aguantar El primer paso para la carne en su jugo es freír el tocino en trozos, son aproximadamente 200 gramos lo vamos a dejar a que suelte su brazo, de preferencia debe de ser una temperatura media para que no se siente Ok, el tocino ya está dorado y hay que retirarlo y reseparlo La carne se sazona con sal, un poco de pimienta y mezclamos bien En la misma grasa que el tocino vamos a poner la carne, que empiece a cocerse y a soltar todo su jugo Por eso esto se llama carne en su jugo Ok, un poquito, damos un poquito vueltas, nada más a que interpore la sal en toda la carne y vamos a tapar precisamente para que favorezca que suelte jugos la carne En este punto en que la carne está sancuchándose, todavía no está totalmente cocida vamos a agregarle aproximadamente una cebolla en rodajas para que esté saborita y hay que menear para que siga soltándose Ok, y en este punto en que ya la carne está totalmente sancuchada y si ven está el jugo que está soltando la carne Para hacer la salsa de la carne en su jugo vamos a licuar tomate o tomatillo como se conocen en algunas partes cilantro, unos dóciles verdes para darle sabor, ajo y sal A esto se le añade agua y se licúa A esto se le añade agua y se licúa Añamos entonces el tomate licuado Si es necesario le vamos a agregar un poquito más de agua porque tiene que quedar una consistencia caldojita Vamos a dejar, yo no tomate era crudo porque ahorita se va a terminar de recocer junto con la carne y a soltar su sabor Como vieron era bastante tomate entonces tienen que hacer dos tandas de licuadora y si es necesario que tenga bastante tomate porque es lo que le da el sabor aparte del caldo, del jugo que suelta la carne Es necesario agregar un poquito más de agua tapar la olla, dejar de hervir un poquito y después vamos a re-quipicar el sabor Ok, está hirviendo ya nuestro caldo, dio su primer hervor agregamos entonces, regresamos el cocino y dejamos que hierva otra vez para rectificar de nuevo su sabor los últimos 45 minutos a 1 hora que está hirviendo está lista la carne en su jugo para disfrutar ya nosotros hasta en la parte vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner, aproximadamente es un manojo de cebollitas cambray tenemos que asegurar que la temperatura no esté tan alta para que no esté brincando y llegue a su cocimiento la cebollita aunque se vean doraditas por fuera pero le hace falta que esté cocidita por dentro ese es el resultado y la consistencia de las cebollitas deben de quedar doraditas pero cociditas por dentro ok, ahora vamos a quitar unos frijolitos yo creo que en la receta de las aguadas, no sé si ustedes lo dieron, va a hacer un procedimiento similar son unos frijolitos muy característicos que acompañan la carne en su jugo para saborizar el aceite vamos a poner ahora un chile verde y hay que hacerle unas pequeñas incisiones para que no nos vaya a reventar y nos pueda lastimar ok, entonces ya retiramos el chilito como ya lo habían visto en el otro video lo vamos a retirar y la diferencia es que aquí vamos a echar el elote a saborizarse un poco es solamente que se saborice un poquito el elote en la grasa la vamos a sacar, la vamos a escurrir y poner en una coladera para texturar una vez que retiramos todos los elotes vamos a poner los frijoles de la olla no importa que haya un poquito caldo los vamos a dejar hervir y los vamos a machucar y después vamos a mostrarles cómo hace el resultado final ok, una vez que están machucados regresamos los elotes y los vamos a revolver para que se integren todos y vamos a coronar en nuestro chilito de adorno ok, estos están listos para servirse en los frijoles auténticamente está preciosos las tortillas vamos a calentarlas en un plato tengo una capita muy ligerita de aceite vamos a pasar a la primera y le damos una ligera pasada las vamos a calentar esto es con la finalidad de que se saboricen un poquito del aceite y pues aunque es un poquito más de grasa pues realmente el sabor es más intenso para fervir vamos a poner en un plato carne con jugo precisamente con el caldito y una cucharada de frijoles de la olla ok, esta es la forma en que se presenta la carne en su jugo se sirve con limón al gusto cebollitas, cilantro, frijoles y tortillitas todo está para que cada quien se sirva a su gusto entonces es un plato típico de un lugar que se llama carnes asadas Garibaldi en Guadalajara que tiene registrado un record Guinness por ser el lugar más rápido para servir en el mundo y pues a disfrutar hasta pronto y buen provecho Tengo mi molcajetito de purita piedra negra para moler el chilito a mi viejo cuando vuelva yo no lavo en lavadora yo talla puro pulmón yo no tengo secadora para eso tengo mi sol te lo digo para tu gobierno vuélvete a la realidad lo moderno es un infierno que no se puede aguantar ya no puedes ni prender la radio sin que tengas que aguantar los gritos de un pollo tierno queriendo cacaraquear